Hello, hola hola Hoy os traigo la Disfrutabox de este mes de julio Y bueno, en esta ocasión Disfrutabox nos dice que quiere dedicarle la cajita al Mediterráneo, al mar, al verano, al sol, a la dieta mediterránea en general Y dice que bueno, que ha nacido para hacernos disfrutar Así que vamos a comenzar porque he estado ojeando, porque ya sabéis que en cuanto ha llegado la caja mi hija se ha tirado en plancha a abrirla, a ver que traía Y ya he visto más o menos lo que contiene y está genial en esta ocasión, así que venga, vamos a por ello Y me he traído las gafas porque si no es que no veo ya Así que bueno, voy a comenzar Lo primero que he sacado son estos cereales Que se llaman Leon Granola, de Leon o de Lion Cuestan 3 euros y dice que cereales Leon, que es la marca más salvaje del mercado Con una receta única de deliciosos cereales crujientes con caramelo y chocolate Que no deja indiferente a nadie, esto tiene que estar buenísimo, por Dios Leon Granola es la alternativa definitiva de muesli crujiente para toda la familia Ya que combina la receta original de Leon, de caramelo y chocolate con deliciosa y nutritiva avena Es un producto multicereal, hecho con más de un 48% de avena integral Y contiene trigo integral y arroz Además es fuente de calcio Parece que está hecho para hacernos tropezarnos con la lengua De trigo integral, lo he dicho bien dos veces además Eso tiene su mérito, las cosas como son Y además cuesta 3 euros la cajita que me parece una pasta para cereales La verdad, en esta ocasión vienen productos que son de un precio algo más elevado De lo que estamos acostumbrados Por lo tanto la cajita sí que sale este mes bastante a cuenta Bueno, lo siguiente que os enseño es este zumo de aquí Hay varios zumos diferentes A mi me ha tocado el de naranja y mandarina Están hechos con agua de mar Sin azúcares añadidos, elaborado con agua de mar Contiene 78 minerales y oligoelementos Disponible en 4 sabores diferentes Limonada, naranja y mandarina, mango y manzana y frutos rojos A mi me ha tocado el de, ya os digo, naranja y mandarina Y cuesta 1 euro con 19 La verdad es que es súper curioso este zumo Yo que suelo tomar zumo para desayunar Zumo de naranja, la verdad es que me viene fenomenal Así que lo voy a meter inmediatamente en la nevera Para tomarlo fresquito, fresquito Otra cosa que viene que me parece también súper curiosa Son estas patatas Que dice patatas fritas con agua de mar Mediterránea, agua de mar Cuestan 1 euro Las verdaderas patatas fritas mediterráneas Las primeras elaboradas con agua de mar Al sumergir las patatas seleccionadas en mediterránea agua de mar Previamente a su fritura a fuego lento Según receta tradicional Realzan su sabor original Consiguiendo un sabor único La verdad es que me parece súper curioso Es una bolsita bastante pequeña Como estas que compramos así de aperitivo Y cuesta 1 euro O sea que ya resulta más caro Que lo que son las patatas habituales también Por lo tanto fijaros si vamos sumando Si viene a cuenta este mes Y os tengo para el final preparado una cosita Ya veréis Tinto de verano 00 la casera Aquí lo tenéis Vienen dos latas Cada lata cuesta 0,75 Como vienen dos El precio total es 1,50 Y este viene con limón La casera presenta tinto de verano 00 Y quinto de verano 00 limón Que es el que yo tengo No contiene azúcares añadidos Ni alcohol Y aporta tan solo 18 kilocalorías Por cada 100 mililitros Para que disfrutes del sabor del verano Sin remordimientos Que es un producto que yo también consumo Iba a decir bastante a menudo Pero no queda nada bien Así que voy a decir simplemente Que yo también consumo Y punto Y cerveza Yuhuu Que también es un producto que yo también consumo Y punto Esta es Cruz Campo Radler Cuesta 0,60 cada lata Vienen dos 1,20 Es el precio total De los productos que vienen en la cajita Dice que Cruz Campo Radler Te ofrece el gran sabor De tu cerveza Cruz Campo Fusionada con zumo natural de limón Creando una experiencia Doblemente refrescante Ideal para disfrutar En cualquier terracita Auténtica y refrescante Fiel a su receta original Desde 1904 Bueno Yo estas no me las voy a llevar A ninguna terracita Porque no quedaría bien Entonces me las tomaré en casa Fresquita también Fresquita Fresquita Bueno Nos mandan también este café De bebida así instantánea Ya sabéis Ili Ready to Drink Café Macchiato Ili Es la marca Cuesta 1,95 euros Y dice El café frío Para tomar en cualquier lugar El único sabor de Ili Elaborado con los 9 tipos De café arábiga Más refinados Procedentes De los mejores productores Del mundo Envasado y listo para beber En dos cómodos formatos Botella y lata Para no perderse el placer De disfrutar De un buen café Cuando quieras Y donde quieras Sin conservantes Colorantes O sabores añadidos Ili Ready to Drink Está disponible en 5 variedades Café Disponible solo en lata Capuchino Late Macchiato Café Macchiato Y tiramisú Y tiramisú en una cómoda y rediseñada Botella con rosca A mi lo de botella Es lo que más me gusta Porque es lo que me resulta Más cómodo luego Para beber por ahí Que la puedes abrir y cerrar Y volverla si quieres A meter en el bolso Que bueno Un café no vas a estar Haciendo eso Evidentemente Sobre todo si lo llevas fresquito Pues cuando lo abres Te lo tomas Y chimpún Pero la verdad es que Las botellas me gustan más Que las latas Simplemente por el hecho Que las puedes volver a cerrar Cóctel de Picatostes Que esto viene estupendo Para todas las cremas Véase Gazpachos Salmorejos Bichichuas Todo lo que quieras utilizar Este tipo de productos A mi me vienen fenomenal 0,85 euros Y es de la marca Esgir Tostados No fritos Con aceite de girasol Sin gluten Y sin colorantes Utiliza el nuevo cóctel De Picatostes Esgir Para decorar tus ensaladas Gazpachos Cremas Y disfruta de esta crujiente Y deliciosa combinación De sabores Otro producto que Me viene como Anillo al de dolor Para que veáis Que no solo bebo Que también como Filetes de caballa Al grill Isabel Bueno Este producto Lo he visto yo anunciar Por esta modelo tan maja Y tenía muchas ganas De probarlo La verdad Cuesta 2,59 euros Cada lata Viene una lata En la caja Y dice Nueva caballa al grill De Isabel La única caballa Ya cocinada al grill Con todo lo bueno Del pescado azul Se presenta En un nuevo formato De lata más larga Que permite sacar Los lomos Sin romperlos Elaborada Con la cantidad justa De aceite y agua Se puede degustar En frío o caliente Sacar de la lata La caballa Es un pescado azul De lo más sabroso Y nutritivo Fuente natural De omega 3 Disfruta De la dieta mediterránea Así que genial Porque si que es verdad Que yo tenía muchísimas ganas De probarla Y estaba esperando A ver donde podía comprarla Para traerme uno a casa Porque eso Para ensaladas Para tomar una noche Para cenar Que no tienes nada preparado Y te apetece picar algo así rápido Antes de poner tu serie favorita O ver una peli Pues yo la verdad Es que tiro bastante De este tipo de productos Y esto tenía muchísimas ganas De probarlo Así que mira Me viene estupendo Viene un mini brick De bebida de chufa light De la marca Costa Cuesta 0,67 euros Dice Tu bebida de chufa light Ahora en mini brick Para que puedas llevarla A todas partes Si, si, light Ya no hay excusas Para no disfrutar De la mejor horchata Sin preocuparse Por la cantidad de azúcar Costa presenta La nueva bebida de chufa light Con stevia Todo lo bueno de la horchata Costa UHT de siempre Pero con el 90% menos de azúcares Y el 66% menos de kilocalorías Lo podrás comprar En packs de 3 mini bricks Por 2,01 euros Bueno, he de decir Que yo tengo un brick grande Que nos vino en otra caja Creo que es de la misma marca Lo voy a ver Si, justo Es de la misma marca Aquí le tenéis Este creo que vino En la cajita del mes pasado He de decir Que a mi personalmente No me ha gustado Esta horchata Yo suelo comprar La horchata Que venden en Mercadona Que me gusta muchísimo Me parece que es la horchata Que se ajusta más Al sabor original De la horchata La horchata envasada Que se ajusta más Al sabor original De la horchata Yo suelo ir mucho a Valencia Porque me gusta mucho Y suelo ir A una horchatería Muy conocida Que hay Pues allí En Valencia En un pueblo en concreto Que ahora mismo No me sale el nombre Tiene narices la cosa Ha ido 40 veces Pero bueno El caso es Que es una horchatería Muy conocida Muy famosa Que se elabora Una horchata Buenísima Y para mi La que más se ajusta Al sabor De la horchata Original Por decir así Es la que venden En Mercadona Para mi Es la que más me gusta Vale Entonces a mi Estas otras Ya no me dicen nada Porque El sabor que tiene No me parece Tan fiel A la chufa Como aquella horchata Que os digo yo Entonces la verdad Es que no me ha gustado mucho Me parece demasiado dulce Me pasa un poco Con todos los edulcorantes Que me parece Que endulzan demasiado Entonces Bueno Pues a mi personalmente No me gusta Ya está Entonces bueno Pues que lo sepáis Ahora mandan esta chiquitilla Así que bueno Esta la tenía en la nevera Porque la estaba tomando Para probarla Y así Ya os digo que no me gusta No sé si esta pequeñita Bueno pues igual Si Marco suele tomar Bastante horchata también Si la quiere para merendar O así Pero a mi personalmente No me ha gustado Piruletas orgánicas Os voy a enseñar Fijaros No sé como se dice esto ¿Vale? No vale reírse Yume Jard Lo pone ahí Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Bueno pues os cuento 0,65 euros cada piruleta Pero que dices La confitería ecológica Jum Ah Jumherd Claro Tiene el objetivo De dar a las familias Una dieta rica En alimentos saludables Que estén libres De productos químicos Esta piruleta Está hecha con ingredientes 100% naturales Es la mejor piruleta del mundo Dos piruletas por caja Se venden en bolsas De 14 unidades A 4,50 euros Bueno he de decir Que venía efectivamente Otra piruleta Que era esta De sandía Ahí la veis Que venía igual que esta Una piruleta Metida en una bolsita Le he dicho a mi hija Que me deje la bolsita Porque como podéis deducir Mi hija se ha tomado ya La otra piruleta No ha podido aguantarse Esta es de mango Y esta es de sandía Eso es lo que os decía Y voy a buscar Porque tenía por ahí a mano Los sabores Para deciros los sabores Que vienen Que supongo que los habrán metido Aleatoriamente En las cajas Bueno aquí tenéis los sabores Estas son las 4 piruletas Que hay Dice que es vegano Sin huevos Sin nueces Sin lactosas Sin gluten Sin nada La marca líder En confitería tal Produce los mejores caramelos Piruletas y gominolas Orgánicos Con ingredientes 100% naturales Bueno pues lo que os he comentado Y mi hija decía Que estaba buenísima Por lo menos la de sandía La ha encantado Y os he dejado para el final Lo que os decía Que os quería enseñar Que a mi me ha sorprendido bastante Bueno deciros Que este mes Vienen en bolsitas Los productos Suelen venir siempre En bolsitas de papel Ya sabéis Como de papel reciclado Y así Y este mes Vienen en bolsitas Así de este papel blanco No sé por qué Luego El resto del envoltorio Es igual Con la pajita Esta para que no se dañen Y todo eso Viene súper bien protegido Eso sí Os cuento Fijaros que cosita Serum facial Aqua Repair 24 horas Skin Chemist 47,45 euros ¿Qué me estás contando? Aquí está Vamos Esto es La bomba La bomba La joya de la corona De este mes Skin Chemist Es el líder En tratamientos De cosmética efectivos Basados en la ciencia Con centros de investigación En Florida De Reino Unido El serum facial Aqua Repair 24 horas Ha sido formulado Para calmar Y hidratar la piel Consiguiendo una hidratación Duradera Y una piel radiante Que eso es lo que yo quiero Los principales ingredientes Activos de su formulación Son agua de rosas Alantoína Y aloe vera Con propiedades calmantes Y reparadoras Que iluminan la piel Recomendado para todo tipo de piel Pero especialmente Para pieles secas O sensibles A mi me viene Estupendo Eso si No tiene Antiedad Que ya sería perfect Pero Bueno Pues viene Por lo menos Está adecuado A mi tipo de piel Hijo Me he quedado muerta Cuando lo he visto Y cuando he visto el precio Me he quedado todavía Más muerta Si puede ser Aquí veis el tubito Es así Y bueno Pues supongo que será Una especie como de cremita Es que no quiero sacarlo Porque no quiero desperdiciar El maravilloso producto Si parece como una cremita Transparente Ahí veis Un poco Me recuerda un poco A la textura de la vaselina Entonces bueno Pues nada Lo voy a usar Por supuestísimo Vamos Y os contaré En un producto terminado A ver que tal Que tal me ha ido Y si me ha gustado O no me ha gustado Creo que lo voy a empezar A usar de noche A ver que tal Y ya A medida que vaya Viendo el efecto Pues igual Lo uso por la mañana O lo dejo simplemente Para por la noche Y como sé Que lo estáis deseando Porque me lo habéis dicho Además En más de una ocasión Os voy a enseñar Ahora mismo El outfit que llevo Que es con el que voy a salir A la calle Evidentemente A dar una vueltecilla Bueno El mono que llevo No sé si me oiréis bien Es un mono Que compré el año pasado Si no recuerdo mal En Berska Es de estos monos Que son de punto Súper cómodo Para ahora Para el verano Me voy a poner aquí A ver si podéis ver El largo El largo del pantalón Es de estos Largos Que son a media pierna Del largo midi Que llaman Y llevo una sandalia Os la voy a enseñar Una sandalia A ver A ver A ver que podamos ver En condiciones Aquí Las cositas Ahí está Esta sandalia Negra Que es tipo espartana Y digo tipo espartana Porque luego El esparto ese que se ve Es todo mentira Es pegado Porque ya me ha pasado Más de una vez Que se han Se me ha despegado Y se queda Al aire Lo que es la base Del zapato Que me da Muchísima rabia Bueno Ahí veis el largo Del pantalón Veis Es anchito En la parte de abajo Ahí lo estáis viendo Ese es mi bolso Lo que se ve ahí Es el bolso Que voy a llevar Que ahora lo veréis puesto Y bueno Como veis es de punto Súper fresquito Y la verdad es que Muy cómodo El cinturón que llevo Es un cinturón Que compré En Aliexpress Que la verdad es que Me está sacando Un montón de apuros Porque lo estoy usando En invierno Y en verano Para marcar así La cintura De los vestidos Yo llevo mucho vestido Pues Entallado hasta la cintura Y luego de vuelo Y la verdad es que Esto es un accesorio Que adorna muchísimo Me gustan mucho Estos cinturones así finitos Para delimitar Y para marcar Y así Y bueno El bolso ya os digo Le compré también Hace No sé Esto tiene igual Siete años Esto es de un mercadillo Este tipo de bolso Que se llevó hace Unos años Muchísimo Y los había De un montón de colores Y bueno Yo que soy más tradicional Pues lo compré En negro y en blanco El blanco se me ha quedado He hecho polvo Lo he tenido que tirar Pero el negro aquí está resistiendo Y la verdad es que Lo uso mucho Porque Eso para ahora Para el verano Que es como más liviano Y te Va muy bien ¿No? Con casi todo Bueno pues eso Voy a intentar bajar Un poquito la cámara A ver si podéis ver Mejor el mono A ver ahí Si se ve algo mejor Y podemos ver Es que no tengo margen De... Bueno Ahí se ve yo creo Ahí lo estáis viendo Y nada Debajo llevo una camiseta Que compré en Primac De tirantes Que he estado dudando Si ponerme la negra O ponerme la del color Del mono Porque no me gusta nada Esto de que los tirantes Del mono Vayan por un lado Desde la camiseta Por otro y así Pero bueno No... Tampoco quería llevarlo Sin nada debajo Y al final Me he decidido Ponerme esta Que se ve un poquito Como veis el encaje Y la verdad es que Creo que queda bastante bien Y bueno pues nada más Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego